Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la soledad en pandemia. Somos seres sociales por naturaleza, por lo que necesitamos el contacto y la relación con otras personas. Hay diferencia entre estar solo y sentirse solo. Por eso, cuando nos invade el sentimiento de soledad, incluso en compañía de otras personas, es cuando tenemos la certeza de sentirnos solos. La soledad puede llegar a ser un acto voluntario. Las personas eligen vivir en soledad, pero también puede ser involuntaria, cuando por diferentes circunstancias o acontecimientos de la vida, se nos obliga a permanecer solos. ¿Cómo nos ocurrió con la llegada de la pandemia? La soledad en pandemia es una soledad impuesta, forzada, en la cual no respetar el aislamiento podría desembocar en contagios. Se trata entonces de una soledad planificada por las políticas de salud de los distintos gobiernos, pero no se puede negar que el distanciamiento social ha afectado profundamente a muchas personas. El resultado de más de 18 meses de pandemia han provocado que la soledad aumente, la ansiedad, el estrés, la tristeza, la depresión, pensamientos y comportamientos suicidas, adicciones, dificultades para la autorregulación emocional, problemas de sueño, trastornos somáticos, enfermedades cardíacas y neurológicas. La soledad nos ha afectado a todos, a cada uno, de forma diferente y de acuerdo a la edad y a las necesidades. Sin embargo, el haber pasado por este aislamiento nos obligó a conectarnos con nuestro mundo interior para poder encontrar un nuevo sentido a la vida. Por lo tanto, es indispensable buscar nuevas formas de conectarnos con el otro. Se trata de saber conquistar esta nueva realidad y a partir de ella intentar sobrevivir de forma creativa. ¡Gracias!